Forest, in the forest Estad uen el campamento in the forest Vamos allá, eh, eh, eh ¿Dónde está? ¡Pumaaaa! Perdón, me he presionado Mamá, chacarra, mamá me he perdido Tequendo, ¿dónde estás? En la sección ¿Estás tomando un cafelito? ¿Estás en la cafetería? Estoy dentro, tequendo, estoy haciendo una cosa con las sits Estas, las sillas ¿Pero qué estás haciendo? Porque había que fregar, tequendo Porque te he traído de mi campamento de inglés ¡Te he traído un cheesecake! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Un cheesecake! ¡Pero no es mi cumpleaños! ¡Que no es una tarta! ¡Que es un cheesecake! ¡Esto es de postre! ¡Ah, que se han caído las fresas! ¡No te metas ahí, Maki, Maki! ¡Hay muchas arañas que te van a picar! ¡Venga! ¿Cómo has venido a buscarme, Tequendo? He venido en carromato ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Sígueme, Maki, Maki! ¡Sígueme! ¡Espera que no! ¡Escapotable! ¡Mira, mira, mira! Es que no me llevo el jetpack Yo que no me he dejado llevar al campamento el jetpack, Tequendo No me dejan llevar al jetpack Pobre claro, porque en el campamento lo tenías que portarte bien Y lo que vamos a hacer es que el que gane El que gane el concurso de disfraces se va a llevar 10.000 pavos de Fortnite con el código Tequendo Y... 1.000 gemas de Stamberg Ice con el código Tequendo ¿Qué te parece? ¡Va! ¡Porque me lo voy a llevar todo yo, Tequendo! ¡Soy buenísimo en defense! ¿Pero hay que ir de los que tenemos o hay que ir a las tiendas a buscar? Hombre, ¿tenemos que ir a comprar algo nuevo o no? ¡Vamos a ir con lo que ya tenemos, Maki, Maki! ¡Habrá que coger un buen traje rechulón! ¡A ver quién consigue uno más fresco! ¡Vale, va! ¡Vale! La tienda que hay más cerca aquí que está, en el centro comercial, ¿no? ¡El centro comercial! ¡El centro comercial hay una tienda! ¡No sé si hay tienda aquí, eh! Aquí creo que solo hay de cambios de colores y cosas de esas, ¿no? ¡O hay tienda, tienda! ¡Oh, aquí hay una buena tienda, Maki, Maki! ¡Ti, ti, ti! ¡Mira, está arriba! ¡Clothing Cosmic! ¿Lo ves? ¿Clothing Cosmic? ¿Qué dices? ¿En Cosmic Cosmic? Espera, que yo me tengo que ir andando aquí ¡Ya estoy dentro! Voy a ponerme un traje espectacular ¡No, no, no! Espérame, espérame, no vale ¡Oye, no compres! Igual el que te pones tú me gusta a mí, no puedo subir ¡No va al ascensor! Lo siento, Maki, Maki El que primero lo pilla, primero se lo queda ¡Sí! ¡Vale! ¿A one shoot solo? ¿A un chico o cómo va esto? Bueno, hacemos... En cada tienda hacemos un disfraz, ¿vale? Así hacemos varias rondas Vale Lo que no tengamos, ¿no? Claro, claro Usted lo tienes todo, Maki, Maki Este me gusta, ¿eh? ¡Hola! ¡Uh! OB Ostras, que no sé, Tekendo, ¿eh? Hay muchas cosas Nos vamos a arruinar, ¿no? No lo sé, Tekendo Yo tengo un poquito de dinerito que he estado consiguiendo Soy el niño más rico de Wobbly Leafling Wobbly Flumfling Vale, Maca, Maca, estamos a punto ¿Cómo vas? Vale, tengo una cosa Me falta... Tengo el top Tengo el casco Me falta lo de arriba ¿Tienes el casco? O sea, ¿qué decir? Tengo el hat El hat Vale, ya lo tengo ¿Estás listo? Tres Espera, espera, espera Me faltan los pantalones Me faltan los pantalones Yo estaba entre dos, chicos Entre este outfit De Halloween Vale Estoy listo, Tekendo O así Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Oh No, no, no A ver, a ver Hat, hat, hat O así Va, creo que va a ser así, eh Vale, Maci, Maci, lo tengo ¿A la de tres? Sí Dos Uno Lo tengo Toma, ¿quién eres? ¿Pero qué es eso? Te vas a dormir Yo soy una Tortuga Ninja Zombie ¡Waah! Vale, ponte a mi lado, chicos Mirad bien Ronda uno, tienda uno Todo el mundo a comentar La nota de Tekendo en la tienda uno Y la nota de Macimaki en la tienda uno Exacto, buenísimo Yo diría que el de Macimaki no está mal Le voy a dar un seis y medio Y el mío un ocho y medio ¡Hala! Pero si me he puesto hasta, hasta nariz de, de, de... De Halloween Venga, Macimaki, tira Vamos a la siguiente tienda Por el siguiente disfraz Sí Buenísimo ¿Por qué has puesto puntuaciones tú? Tú no tienes que ponerlas, tienes que ponerlas ellos Bueno, te digo la puntuación que pondría yo No, 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 no El mío es un... Es un... Es un doce Vamos a hacer una carrera hasta la siguiente tienda ¿Que dónde está, Macimaki? En la... En la Ciudad de los Ricos, ¿no? En la Ciudad de los Ricos, chaval, no Carrera a la Ciudad de los Ricos El primero que yo he sido a mil pavos extra de Fortnite con el coño tiendo ¡Acelera! ¡Pero que no hemos empezado aún! ¡Que no hemos empezado aún! ¡No, no! ¡Oye! Vamos con el mismo coche Igualdad de condiciones, chaval Pero ya has empezado antes Yo estaba mirando el mapa ¡Ah! Me he chocado! ¡Ah! Me he chocado! ¡Lo siento! A ver, te lo he sabido de memoria ¡Hala! No, porque tú estabas diciendo Vamos a ir y tú ya lo tenías listo y yo todavía no lo sabía ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menuda pasada, chaval! ¡Te he quitado las pegatinas! ¡Yuhuuu! ¡Maldita la maña! ¡Oh! Voy a ponerle un examen a Kina muy difícil Para que no entre a jugar con nosotros ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡No seas rabiosete! ¡Mire, mire, mire! He ganado limpiamente Teniendo que he ganado limpiamente Vencedores en la siguiente ¡Opale! Voy para arriba Voy a prepararme mi traje ¡Vamos allá! Una tortuanía O sea, tienen que ser como trajes de miedo, ¿no? Bueno, de Halloween Que sea lo más de Halloween posible Deja... Aquí no sé si hay muchas cosas de Halloween, ¿eh? Bueno, pues MakiMaki Lo más Halloweeniano posible Este, 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 sí ¡Oh! ¿Te imaginas que sacamos el mismo traje? Guau Sería difícil Pues entonces con cosas que tienes también Que no tienes, ¿o cómo? No, no Bueno, no Lo que hay en la tienda Lo que hay en la tienda Luego, si no, pues ya miraremos en casa Cada uno lo que... Lo que quiera Lo que hay en la tienda Y luego uno total, ¿no? Vale, 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 vale Total, total slime ¡Ohhh! Yo creo que casi lo tengo, ¿eh? Creo que casi lo tengo este, ¿eh? Ay, yo tengo dudas, ¿eh? ¡Oh, el ajolote mexicano! ¡Qué bueno! ¡El ajolotete! Hay cosas raras aquí, ¿eh? ¿La rana no tiene cuerpo? La rana no tiene cuerpo, Tequendo Las ranas, eh, 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 son sin cuerpos Está sin cuerpada Vale, MakiMaki Aquí hay uno que me gusta especialmente También te digo que me estoy arruinando, ¿eh? Con todas estas compras Hombre, es que haces unos concursos, Tequendo Que no se los cree nadie Me voy a arruinar y no podré comprarme una casa Que estoy sin casa ¡Oh! Se te pasa por hacerle caso Por hacerle caso, Inés Lo tenemos, Tequendo ¡Lo tengo! En tres, dos, uno Y ya ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira el sombrero! ¡Es el mismo! ¡Somos el hombre sin cabeza! ¡Sí! ¡Vamos los sombreros, locos! Yo soy, yo soy Jason, Tequendo Yo soy Jason Y voy así Y yo soy, yo soy Mykinson La vaca Ya sabéis una vaca con sombrero ¿Pero qué me estás contando? Mykinson, Mykinson Mira, mira, mira ¿Qué te has pasado? Espera, voy a ponerme también Que si no, yo no te veo A ver, a ver ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Vale, chicos? La cabeza tenemos igual Hay que votar con el conjunto Él ha cogido un traje de... De Jason De Jason De Jason El señor que arregla coches, ¿no? Como de hombre de taller No, no, no No, no, no Eso no es grasa, Tequendo Es sangre ¡Soy Jason! ¡Hala, Magimagi! Y yo voy de vaca loca Así que, chicos Poned nota en los comentarios Tienda 2 de Magimagi Tienda 2 de Tequendo ¿Qué dices? Las vacas no son de Halloween Yo creo que este ha estado muy igualado, ¿eh? Aquí está muy igualado No, 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 no El de Magimagi está muy bien Y el mío también Las vacas no son de Halloween, Tequendo Las vacas no son de Halloween, Tequendo Las vacas no son de Halloween Anda ya Va a ser sin cara Vale, espérate, espérate ¿Dónde es el siguiente? ¿Dónde es la siguiente tienda? ¿Dónde es? No lo sé Espérate, mira el mapa Siguiente tienda Oh, mira, hay una tienda aquí que no hemos ido Está, está en... Al lado de casa de la abuela La he marcado Donde está lo de... Lo del periódico Lo del periódico A mí me sale, espera, a mí me sale Sí, sí, hemos ido, sí Ahí hay un regalo Sí, pues vamos allá 3, 2, 1, ¡ya! A ver quién llega antes, Magimagi ¡Vamos! A ver quién llega antes Eh, no, no vale coger un avión, eh No, 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 no Ah, sí, eso quién lo ha dicho ¿Quién lo ha dicho? Hombre, que son carreras de coches No son de aviones Eso no lo ha dicho nadie Lo siento, chaval Estás acabado Eres un tramposero ¡Makimagi, estás acabado! ¡Makimagi, estás acabado! ¡Makimagi, estás acabado! ¡Me llevo todo tu dinero! No, de momento yo he ganado la carrera anterior, eh Porque te has hecho chulo Hemos dicho que tenían que ser en igualdad de condiciones las carreras Esto ha sido en la anterior En esta no hemos dicho nada, eh Ah, que cada rato cambian los códigos de... Hombre, cada carrera es una carrera nueva, Makimagi Chicos, dejad en comentarios si Tequendo es un poco tramposeroso o no es tramposeroso Pues te voy a decir una cosa Que yo ya he llegado, eh ¡Oh! ¡Mira quién ha ganado la segunda de las carreras! ¡Makimagi! ¿Cómo ha sido posible? ¡Campeón del mundo! ¡Pero si lleva el avión! ¡Vaya avión más malo! Dos de dos ¡Makimagi lleva dos de dos! Chicos, dejad en los comentarios de que os vais a disfrutar en Halloween en la vida real ¡Makimagi, tú de qué te vas a disfrutar! Me voy a disfrutar de Chucky Chucky, Chucky De Chucky Wilkinson De Chucky Manchucky ¡Uh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Este sí! ¿Qué? ¡Este me lo gano yo! ¡Este me lo gano yo! ¡Este me lo gano yo! A ver... ¡Este me lo gano yo! ¡Madre mía! Me estoy gastando todo el dinero, Tequendo Ya, Makimagi, estoy en la completa ruina Este ha sido el vídeo más caro de todos, eh Nos vamos a quedar en ruinación ¡Hola! Aquí hay un montón de disfraces, eh ¡Uh! ¡Están guapos, eh! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Vale, de momento me voy a quedar este ¿Qué más? A ver... ¡Uh! ¡Este está bastante gracioso, eh, Makimagi! ¡Oh! No sé, eh No sé si te queda bien, eh A ver, a ver... No lo sé ¡Mmm! Muchos de estos ya los tengo, eh ¿Ya los tienes? Muchos sí Muchos sí, Tequendo Porque yo compro Tú no compras nunca nada ¡Es verdad! ¡Hoy estoy gastando más que nunca, Makimagi! ¡Va el día niña! ¡Te estás poniendo todo loco! ¡Te estás poniendo todo loco! ¡Vale, Makimagi! ¡Preparado! ¡230 dólares! ¡Hala! ¡Lo tienes en tres! A ver, espérate, espérate un momento Último cambio A ver, deja de mirar Que aún no lo tengo claro ¡Tres, dos, uno! ¡Listos! ¡No, no, no! ¡Espera, espérate un momento! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¿Ya lo tienes? ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Pero si vas como yo! ¡Y te has cambiado! ¡Que te he visto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, Makimagi! ¡Porque he pensado que está molado más! ¡El de seta venenosa! ¡Seta venenosa de Halloween! ¡Ven aquí a verte! ¡No es de Halloween la seta! ¡No! ¡Sí, Makimagi! ¡Porque soy una seta venenosa! ¡No te estás enterando! ¡¿Y tú qué eres? ¡Uy! ¡Papelera zombie! ¡Uy! ¡Soy una papelera radioactiva! ¡Que convierte a las tortugas ninjas en tortugas ninjas, chaval! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, chicos! ¡Tienda 3! ¡Nota para Tekendo y para Makimagi! ¡Yo creo que aquí he ganado de paliza! ¡Ti, ti, ti! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Vale, Makimagi! ¡Ahora, antes de ir a la siguiente tienda! ¡Vamos a hacer el trabajito ya que estamos aquí, ¿no? ¡Para ganar un poco de dinero! ¡Porque si no estamos arruinados! ¿Dónde está el trabajo? Espérate, espérate, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar así vestidos, Tekendo? ¡Nos van a echar! ¡Sí, Makimagi! ¡Vamos allá! ¡Dale caña! ¿Qué está pasando? ¡Ahora hay que recuperar un poco el dinero! ¡Porque estamos aquí! ¡Que no voy a poder comprar una casa nueva! ¡No sé si lo sabías! ¡Pero ahora mismo no tengo casa, Makimagi! ¡No! ¡Eso te pasa por hacerle caso a Inés, Tekendo! ¡Inés! ¡Es una malhechora! ¡Oye! ¡No has dado ni uno todavía! ¡Lo saben, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Buah! No tengo nada ni 10 dólares, Tekendo Estamos bastante mal, ¿eh? ¡Somos bastante malos! Creo que en este trabajo tú eres bastante mejor que yo, ¿eh? No, yo creo que soy bastante malo. O sea, que imagínate lo malo que eres tú ¡Uuuh! Oye, pero... ¿Sabes que este trabajo también está en la isla de los ricos? ¿Si no lo hemos hecho? ¡También! ¡Los ricos también leen en el periódico! ¡Hombre, claro! ¡Los ricos también saben leer, Makimagi! ¡Puede ser! ¡Pero pensaba que leían todo en Instagram, Tekendo! A lo mejor lo miran todo en el iPad, Makimagi Tienen tecnologías de última generación Tienen, tienen... Tienen el correo electrónico O sea, el correo, no La prensa ¿Cómo se llama? La prensa electrocutadora electrónica Toma, toma Los feriódicos, 22 Vale, lo que tengo que hacer aún es Comprarme la casa nueva Y comprarme la mascotita que tú me dijiste ¡Ay, fantasma! ¡Que ya te quedo! ¡Es que eres muy ranción! ¡No te la compras nunca! ¡Oh, 25, 25! ¡Me lo voy a comprar en Halloween! Que es el momento de... Toma, te meto a ti Toma, toma, toma Te vas a comer todas las noticias, Tekendo ¡Toma, quita, quita! ¡Toma! Sobre todo sin informativa ¡Hola! Mira, me han dado un montón de pasta ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde hay un banco? Voy a meterla aquí, kiki, kiki Mira, 50 ¡Hala! ¡Pues nos han dado 50 euros! ¡Y nos hemos gastado 280! ¡Solo me quedan 11.000 dólares, Tekendo! ¡Bah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero cómo ganas de mil! ¡Pero cómo que tienes tanto dinero! ¡Lel, el, 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 el! ¡Ya sabía yo que MakiMaki en el campamento de verano iba a hacer chachuillos vendiendo cromos de fútbol! ¡Lalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Y papel de base! ¿Qué has hecho, MakiMaki? ¿Qué has hecho? ¡He vendido papel de base! ¿Quién conduce? ¡Ah, conduzco yo! ¡Ah, no! ¿Conduces tú? ¿Entonces pa' qué te has quedado quieto? Porque estaba mirando el mapa Estaba mirando a ver la mejor zona para ir Vale, vamos a la siguiente tienda ¿Estás preparado? ¿Por qué te has quedado quieto? Sí Vamos a la siguiente tienda Y luego al final Con todo lo que tenemos Tenemos que ir a nuestro armario y hacer el mejor disfraz de todo El disfraz absoluto Yo me voy a disfrazar De payaso loco Del payaso de It Me voy a disfrazar ¿Qué te parece? Hola Maki, Maki Pues bueno, cuéntanos ¿Cómo has conseguido ganar dinero en el campamento de verano? Dijiendo papel de mate Que no había, que la gente quería Y hacía Aquí no es, aquí no es Hacía turnos para el lavabo y yo vigilaba Y así me pagaban Por estar ahí vigilando Maki, Maki, está un poco tarambana Y las chocolatinas que nos dan para la merienda Eh, 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 eh Porque ahí te dan chocolatinas siempre Pues yo las vendía también Tiendo Las vendía todas Vamos allá Tienda 3 Oye, ese era mi vestuario Hola Hola, aquí hay cosas guapas, eh Aquí me van a salir gratis algunos, eh Uh Aquí hay cosas guapas, Maki, Maki Uh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola Hay cosas muy guapas aquí Es que a veces tengo que ver primero la ropa Y luego ya pensar en Claro, este Este es un clásico de Halloween Voy a clásico No me la juego Hola, este es guapísimo Hola ¿Qué dices? A ver, un momento Maki, Maki, estoy concentrado Espérate No me lo creo Hola Hola Vale, 3 2 2 1 Voy Yo te ríes Voy Mira mi traje 3, 2, 1 Y ya Mira mi traje Soy un vampiro faldero Te muerdo Te como la calabaza Eres el vampiro faldícola Te como la calabaza Es de Halloween Es más guapo Ahora el tuyo El tuyo es muy típico No sirve para nada Es típico, Maki, Maki El mío está guapísimo, chicos Esta que tienda es La 4 o la 3 ¿Qué tienda es esta? La 3 Tienda 4 No No, la 3 La 3 No, la 4 Hemos ido al centro comercial Al lado de casa de la abuela Y al otro Tienda 4, Maki, Maki Tienda 4 ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Nota para Maki, Maki Que es el vampiro chulico El vampiro faldero O para Tekendo que es la calabaza ladrona El mío es super Halloween Tekendo El vampiro lorido Vale, vale, vale Ahora coge tu mejor coche, Magi Magi Porque vamos a hacer una carrera al siguiente Que creo que ya es el último, ¿eh? Sí, 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 puede ser Solo queda una tienda, creo ¿No? No lo sé Creo que solo queda una tienda, Magi Magi Solo queda una tienda Sí, sí, sí ¿Eh? Porque estoy en la cárcel ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Vamos, chicos Quien gana se lo lleva todo Oye, tramposo Soy la bestia negra, Tekendo ¡Woohoo! Oye, qué coche más guapo tienes ¿Desde cuándo tienes ese coche? La bestia negra, Tekendo La bestia negra ¡Uy, uy, 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 uy! Lo tengo de toda vida, Tekendo Es mi coche A ver quién llega primero A la última tienda de disfraces Y luego haremos la ronda final en casa Magi Magi, mira quién te pasa por la izquierda Con el Batmóvil Eh, no, eso no es tu mejor coche, tramposo ¡Hala! Eso huele a trampa ¡Vehículo! Eso huele a trampa Tramposa ¡Uh, uh! Soy No, Magi Magi Soy Batman No, 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 no Yo soy Batman Tú eres Lento Yo soy Batman Ah, sí, ya soy en la tienda de ropa Es aquí He llegado He llegado He llegado Magi Magi, aquí hay un trabajo Magi Magi, aquí hay un trabajo que nunca hemos hecho Que es el de mudanzas ¡Uh! De mudanzas De eso que voy a decir De quedarse mudo, de no hablar ¡Hala! Aquí te va a costar, ¿eh? Hacer el trabajo de no hablar, ¿eh? Hay cosas muy guapas Hay alguna cosa que ya estaba en la otra casa, ¿no? ¡Uh! ¡Hala, hala, hala! No, aquí estaba Estaba todo ya ¡Hala! Aquí no sé qué ponerme ¡Qué guapo! ¡Hala, hala! ¡Ah, este, 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 este es de Halloween! ¡Este es de Halloween! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Eh? ¡Hala! ¡Hola! ¡Yo soy Groot! ¡Groot! ¡Groot! Vale, Magi Magi, ¿cómo vas? ¿Estás listo? No, 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 no estoy listo todavía Teniendo, no estoy listo todavía Me cuesta mucho estar listo Estoy un poco... ¡Lo tenemos en tres! ¡No, no, espera, espera, espera! ¡Que no estoy, que no estoy! ¡En tres! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Así sí! ¡No, espera, espera! ¡Vale, vale! ¡Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto! Vale, creo que lo tengo, creo que lo tengo, creo que lo tengo ¡En tres! ¡Vale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Muy bien, te lo han acabado, tranquilo! Entonces, ¿para qué cuentas? ¡Hala, mira, chicos! Mira, eso no es nada de Halloween La está liando Vamos a entregarlo ahí cerrado ¡La está liando! ¡Listo! ¡La está liando! ¡Toma! ¡He cerrado! ¡El chino no es de Halloween, el mío sim! ¡Mira, soy un soldado zombie! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Miggy, pero yo soy una bruja! ¡Aaaaaaah! ¡Soy una bruja! ¡Una bruja de Halloween! ¡Se oye, escaldado zombie! ¡Aaaaaaah! ¡Cicos! ¡Tienda final! ¡Tienda 5! ¡Antes de hacer el disfraz final! ¿Quién ha ganado? ¡Quieto, quieto! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hay una cosa aquí volando! ¡Tekendo! ¡Ay! 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 ¡Cicos! ¡Última tienda! ¿Quién ha ganado? El bicho este con la diadema esa lamentable Que no es nada realista O yo con el traje de super mago Dejadlo en los comentarios Quieren la 1, 2, 3, 4, 5 Os leemos a todos No olvidéis suscribiros Y seréis los jueces de quien ha ganado Ahora falta que hagamos el traje final Pero lo haremos en el vídeo de mañana ¡Booom! ¡Vaya traje curioso! ¡Turrioso!